Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, que se les estén pasando de lo mejor, excelente y que estén muy contentos con lo que estén haciendo. Bueno, hoy les traigo un video bastante cortito, pero pues muy útil. Hoy les traigo un video como crear una memory stick mágica sin otra PCP, es decir, si no necesitamos de ninguna otra consola, ninguna otra PCP, nada más que la que tenemos. Bueno, esto ya lo hacemos para piratear nuestra consola o para desbriquearla, que la hayamos dañado o cualquier cosa. Bueno, vamos a necesitar comprarnos, o si ya tienen, o comprarse un adaptador de memory stick a USB, es decir, un adaptador para memorias de PCP. Es de esos adaptadores USB que se conectan a la memory stick de la PCP. Bueno, de esos consiganse el más barato que encuentren. Estará costando unos 8 euros, 8 dólares o unos 80 pesos, algo así. Bueno, en el video de abajo, en la descripción del video, les voy a dejar los links de descarga de los archivos. Bueno, son dos archivos, el uno pesa 51 megas y el otro 20 megas. En total serían 70 megas, la verdad, esto es muy necesario y muy útil. Bueno, se descargan ambos, se descarga en el primero, bueno, descarga normal. Cerramos esto y lo descargamos como siempre. Bueno, una vez que los descargamos, los ponemos a los dos archivos que descargamos en una sola carpeta, para no confundirnos y luego los descomprimimos, luego descomprimirlos, borramos los archivos RAR y nos quedamos con estas dos carpetas. Bueno, una vez que ya hayamos descargado, descomprimido y puesto las dos carpetas en una sola, bueno, vamos a abrir la carpeta que descomprimimos, la primera que se llama Grader y abrimos lo que sería PSP Grader Application. Damos que sí, sí estamos en Windows 7. Bueno, aquí nos vamos a dirigir a donde dice aquí, en esta parte donde dice LOAD 5.0 Oficial E-Bot. Y nos vamos a donde pusimos la otra carpeta que descargamos, la otra carpeta se llama CIN500FW-UPODAT-E. Y abrimos la segunda carpeta y damos 500.pvp. Abrir. Y bueno, una vez que tengamos aquí, vamos a Inicio, Equipo. Y vamos a poner aquí, insertamos ya lo que sería el adaptador con nuestra Memory Stick. La Memory Stick es recomendable que sea menor a 2 GB. Porque mayor, por ejemplo, por ejemplo, de 4 GB nos daría un poco de problema, es recomendable de 2 GB. Pero pueden intentarlo con 4 GB y que sea bueno. Y bueno, aquí ya lo que sería regresando al programa de PSP Grader, damos en G. Y damos en Create Pandora Stick. Bueno, esto tardará un tiempo considerable. Por eso voy a pausar el video para que no se haga muy largo. Bueno, amigos, una vez ya acabado, bueno, una vez acabado ya que la barra siga llenado de verde, en color verde, damos a Close. Y bueno, cerramos y bueno, extraeríamos lo que sería nuestro adaptador, y pues lo desconectaríamos. Y bueno, eso ha sido todo para crear la Memory Stick mágica y bueno, 5 GB. Les quería comentar otra cosa de YouTube, la nueva interfaz. La nueva interfaz la verdad me parece bastante fea y mejor estaba anterior. Los diseños de canales están bastante feos también y la verdad no me gusta para nada. Y la verdad no me gusta para nada lo que es esta interfaz. Y bueno, y si quieren ver mis videos en alta definición, pues vayan al video y denle aquí donde dice, aquí abajo dice 360p y denle 720p HD. Y pueden ver cualquier video en alta definición. Bueno, esto ha sido un video tutorial de Trincao 100. Espero haberles ayudado, ya saben, comenten, suscríbanse si es que no están suscritos y denle un like, un dedito arriba y ya saben, bueno, gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.